Tú eres el que sanaba enfermos, tú eres quien dio vista a los ciegos, tú eres quien dio vida a los muertos, tú eres quien se dio en el madero. Tú eres quien andó por las aguas, quien predicó a la samaritana, quien dijo a Pedro tú me amas, quien a los doce años ya enseñaba. Tú eres el verbo hecho carne, perdido estaba y viniste a buscarme, con una cruz cargada en tus espaldas y vi en tu rostro amor en la mirada, ni rencor, ni odio, ni malas palabras, no vi rechazo, vi que te atrapasaban, vi que en el templo el velo se ralgaba y que en tu cuerpo el pecado cargaba. Solo tu gracia me ha sostenido, nació, murió en la cruz y resucitó. Solo tu gracia me ha sostenido, nació, murió en la cruz y resucitó. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, no le pongas medidas, él no se puede medir, es el principio y el fin. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, no le pongas medidas, él no se puede medir, es el principio y el fin. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén. Tú eres mi padre, eres mi amigo, mi amado, mi apreciado. Tú eres mi padre, eres mi amigo, mi amado, mi apreciado. Tú eres mi amado, solo tu gracia me ha sostenido, nació, murió en la cruz y resucitó. Solo tu gracia me ha sostenido, nació, murió en la cruz y resucitó. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, no le pongas medidas, él no se puede medir, es el principio y el fin. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey, el que nació en Belén. Tú eres mi padre, eres mi amigo, mi amado, mi apreciado. Tú eres mi padre, eres mi amigo, mi amado, mi apreciado.